Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, se propone indagar sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la futura nueva normalidad. Hoy, Adrián Canelotto conversa con Nuria Lantos, estudiante de la UNIPE que vive en Irigoyen, provincia de Misiones, y se desempeña como maestra de primero y segundo grado de la Escuela 950 del paraje Tres Vecinos, y además integra el equipo de conducción de la Escuela Agrotécnica del mismo paraje. Núria, la primera pregunta tiene que ver con la experiencia tuya en esa escuela en la que estás, dirigiendo y siendo maestra en ambas, digamos, en enseñar en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que te parece a vos que resultó más sencillo, más complicado? ¿Con qué dificultades te encontraste? ¿Con qué tuviste que lidiar para poder sostener lo que habitualmente se llama continuidad pedagógica? Bueno, la verdad que, digamos, acá tenemos un gran problema que es la falta de conectividad y acceso a dispositivos. Nosotros, en primaria, por lo menos, toda la continuidad pedagógica, en mi caso las sostuve recorriendo las casas, repartiendo actividades. No fue posible. De ningún modo, digamos, si hubiéramos querido avanzar en una continuidad digitalizada, hubiéramos generado niveles de exclusión que no queremos. Así que ese es el primer obstáculo. Y en un segundo lugar, en el caso de la primaria, muy importante también, es que por tratarse del primer y segundo grado, los chicos quedan, digamos, muy atados a las posibilidades de contención familiar para realizar las tareas, porque son chicos que en su mayoría todavía no están alfabetizados. Por lo menos en lo que se denomina convencionalmente alfabetizados. Entonces, la verdad es que lo que estamos haciendo tiene mucho más que ver con una contención afectiva y no perder el vínculo entre la escuela y los hogares, mucho más que poder avanzar en contenido, digamos. Esa es nuestra triste experiencia. Sí, eso es un poco... A eso también quiero que nos digas algunas cosas en relación como cómo fuiste resolviendo esos inconvenientes, de qué manera los plantearon o plantearon las estrategias de enseñanza, porque como bien vos decís, una cosa es enseñar una secundaria en un instituto superior y otra cosa es en primaria, donde aún contando con medios digitales es complicado, ¿no? El proceso. ¿Cómo lo resolvieron ustedes o qué estrategias pusieron en marcha? Dado que lo que vos decís, además de un problema de conectividad muy grande. Claro, la verdad es que, bueno, yo tengo la enorme ventaja de vivir en el paraje en el que trabajo, entonces conozco perfectamente la realidad de cada una de las familias con las que trabajamos y además estoy cerca, pude hacer ese recorrido de las casas cada 10, cada 15 días. También, digamos, este año me tocó segundos, son chicos que ya nos conocemos, que conocemos la manera de trabajar y entonces de alguna manera lo que yo hice fue recrear en esas actividades que fotocopiaba y repartía los tipos de ejercicios lo más similares posible a lo que trabajábamos en clase el año pasado. Entonces, cosa de que nada sea totalmente novedoso para ellos. La realidad es que además nuestros alumnos son la primera generación de estudiantes de sus casas. O sea, en la mayoría de los hogares no pueden recibir ayuda de sus padres. Algunos saben leer y escribir, otros no. Y los que saben leer y escribir, digamos, las mamás me dicen, yo no sé cómo explicarle una resta, no sé cómo explicarle una suma. Entonces, todo lo tenemos que resolver en ese vínculo a través de una fotocopia, que la verdad que es muy limitado. Entonces, mi decisión, digamos, fue tratar de no generar tanta expectativa sobre el avance en los contenidos, para así poder mantener un vínculo en el que los chicos sigan pensando en la escuela como un lugar de posibilidades y no como un lugar de frustración. Ese era mi principal temor, digamos, que ante la imposibilidad de avanzar en los contenidos, se frustren y terminan rompiendo ese vínculo de confianza y afectividad que en nuestra zona, por lo menos, es tan importante entre la escuela y la familia. Nuria, ¿usaron materiales oficiales, cuadernillos, ese tipo de cosas, o vos te referías recién a las fotocopias, no? ¿Usaban eso centralmente? Mira, los cuadernillos que vinieron del Ministerio, yo los utilicé en parte. Lo que hacemos, que creo que es una práctica muy habitual entre los docentes, el copiar y pegar, tomar recursos de diferentes lados. Algunas de las cosas que vinieron del Ministerio me resultaron muy pertinentes y otras, para el nivel por ahí de los chicos de nuestra zona, me resultó que no iban a poder compatibilizar. Entonces, por ahí, tomaba algunos, o tomaba los textos, pero modificaba las consignas. Fue un uso compartido. Y te hago una última pregunta, pensando más en lo que viene, digamos. ¿A vos te parece que esta experiencia deja algunas cosas para aprender, para modificar, para subrayar, respecto de lo que hacía la escuela, de lo que debería hacer? O sea, ¿cómo evaluás en términos de futuro lo que la pandemia, en términos pedagógicos, deja o abre para pensar de aquí a lo que viene? Mirá, yo creo que en la escuela, lamentablemente, el discurso de la meritocracia está como muy instalado. Y eso genera que los docentes muchas veces cometamos muchos errores, digamos, pedagógicos. Y me parece que esta situación en la que nosotros pudimos ver tan crudamente la desigualdad, las oportunidades que tuvieron cada uno de los niños para enfrentar esta pandemia, espero que nos puedan servir para entender que esas desigualdades están presentes en la escuela y que nosotros somos los responsables, y la institución escolar y las políticas educativas son las responsables de hacerse cargo y de enfrentar esas desigualdades. Que no alcanza con reconocerlas, que bueno, creo que la pandemia lo que nos permitió fue reconocerlas en un mayor grado. Bueno, ahora tenemos que pensar estratégicamente qué hacemos con eso. Creo que es una responsabilidad que viene desde el ministerio hacia cada uno de los docentes y también las familias, y que desde mi punto de vista, esta situación que es catastrófica, lo único que puede traer de positivo es que esta experiencia nos sirva para desterrar definitivamente la meritocracia de la escuela. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este rato. Fueron unos minutos muy interesantes, sobre todo porque hasta aquí no habíamos tenido la posibilidad de dialogar con alguien que esté trabajando en un paraje, en una escuela rural, con las características que vos decís. en donde tienen mucho peso, en este caso desventajosamente, donde uno no puede descansar en el capital cultural de la familia, porque lo que vos decías son primera generación, tenés un problema enorme que ha sido en parte lo que ha pasado hasta aquí, que también en la opinión pública ha puesto de relevancia el rol de los docentes, porque todos nos dimos cuenta de lo difícil que es transmitir conocimientos y cuanto más chicos, más difícil, porque hay un trabajo pedagógico que los padres no pueden hacer, aun cuando se tenga incluso capital cultural suficiente para eso. Entonces, hay una tarea ahí que vos señalabas como de contención, que también refleja la dificultad que enfrenta la escuela y los docentes en el día a día y que no se ve, o no se veía hasta acá, ¿no? Así que agradezco el tiempo, subrayo esto que vos nos decías respecto de los problemas que enfrenta la primaria, y bueno, te invitamos a que en algún otro momento también te sumes a alguna actividad que pensamos hacer con docentes para poner también en valor todas estas experiencias que están atravesando. Vale, me encantaría porque estoy muy orgullosa de ser parte de la UNIPE, la verdad que es una experiencia especial, así que estamos en contacto cuando sea. Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande. Gracias, chao, chao. Gracias, chao.